bueno muchachos ya avanzamos al nivel difícil del nuevo modo de juego esta vez con una nueva campeona y con un equipo completo estoy haciendo una playlist completa con todos los pepes pues si necesitan ayuda cuando salga oficialmente denle like la espada de static no me gusta casi vamos con el cañón y Aquí les aconsejo que vayan con velocidad de movimiento Como tenemos tan poquita vida pues necesitamos mucho escape Y además tenemos una FK Y además tenemos una FK Veamos que misión nos tiene Yume Como ven esta misión es un poquito difícil El balón de playa pues no es muy amplio Y es muy complicado que uno le atine Y también es muy complicado que uno le atine Pienso que ninguno de estos dos son buenos En el metabolismo y acumulando velocidad Así que escojo el de las ganancias Vean así es la ulti como la campeona en el juego base Así que da como un poco igual No te da daño ni te da cooldown Solo es como un método de escape ¡Vamos! Si te daño y no me he echado Aquí no nos tocó nada bueno No sé si escoge el de la vida máxima O el del daño Escojamos el daño Este cañón nos ayuda mucho con las oleadas de minas Desaconsejamos Que utilicen la E Después salgan de la invisibilidad Y maten a los minas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este tipo de buffos nos ayudan mucho Con el daño Y también con el cooldown A veces no te dan escudos Entonces les aconsejo que estén pendientes Y los busquen ¡Suscríbete al canal! 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 Como tenemos mucha velocidad en movimiento Pues es muy fácil que quiquemos a los enemigos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Agarramos el cañón y ayudamos a los aliados ¡Gracias! ¡Gracias! Escojamos... Es que el de flujo casi no me gusta Te quita mucho cooldown Escojamos la velocidad de movimiento en este caso ¡Gracias! Se quedo todo bugueado Se quedo todo bugueado Acabamos a la zona Y vemos que nos tiene Delvect Uy, esto es lo más difícil Ojalá vivamos ¡Ja, ja! Todavía no tengo a Saya Tal vez en estos días la desbloqueo y les hago un nuevo video con ella ¡Gracias! 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 Y cumpliendo la misión de Velvet nos dan una evolución de la habilidad base ¡Gracias! Y nos dan muchas monedas y mucha XP Sal. ¡Gracias! 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 Con esta habilidad de ancla, desde que lo cojan del piso los aliados, básicamente stuneamos a los enemigos como si los hubiésemos congelado y es mucho más fácil que los matemos a distancia. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Dios mío, ¿qué está pasando? Dios mío, ¿qué está pasando? Dios mío, ¿qué está pasando?